Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos un día más, así que nada, sin más dilación vamos a seguir, durante el episodio llegamos aquí donde conseguimos la pistola de portales, que es exactamente igual a la de Darksiders 1, lo cual no me gusta, pero bueno, estamos en la ciudad luminosa, la ciudad de Marfil creo que era, que la liberamos porque nos la liberó el señor este al que le dimos el palo, la vara. Como veis me estoy enterando mucho de la historia, y nada, vamos a seguir, estamos intentando eliminar la corrupción y todo eso, no sé si había algo arriba, hay algo ahí arriba, espero que no, pero todavía estoy pensando que solo he cogido un gnomo, el gnomo aquel que pillé un gnomo, porque había un gnomo, solo pillé uno, tiene que haber más, esto es un atajo. Un atajo, aquí es el camino este, vale, nada, seguimos, ah, que no es por ahí, ah, que es por ahí, oh, no es un atajo, oh, no es un atajo, oh, sí. Vale, vale, debería seleccionar la, la pistola. Está apagado. Eh, yo aquí ya he estado. Es un sitio muy parecido. Es que soy un atajo. Pa, 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 pa. Mucho cofre, he visto yo aquí. Mmm, a ver... Nada por aquí. Ah, pensaba que había algo. Uh. Nuevo enemigo. Hola. Campeón corrupto. Toma, 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 toma. Au. Ataque de área. Me va a ir enemigo. Cielo. Uy, eso lo ha hecho con otra bot, ¿no? Me. Me. Un tío duro. Solamente. Un poco me. Uh. Eh, fue congelado. Ah, es por lo de la... Por las garras estas. Las garras estas congelaban, es verdad. O, han sido los cuervos. Pero lo he sido las garras. Las garras. Los puños, ¿no? Oye. Vamos a ver la eliminación. Oh. Con su propia espada. Qué guapo. Se ha quedado aquí clavado. Se había quedado aquí clavado. Eh, eh. Una moneda. Ahora quiero esa moneda. Nada por aquí. Nada por aquí. Uh, estamos siguiendo ese apago, ¿verdad? Como un señor de electricidad. Oh, es una página. Wonderful. Por cierto, tenemos el segundo capítulo. No sé si se lo llevé a Bulgrimo, ¿no? Pero me tendría que dar la... La cosa esa, de cuando le das el capítulo, ¿no? Una llave para una zona. Eh, nos hemos dejado ahí un cofre. Aquí un cofre que tiene que ser subiendo, quizás. Vamos a volver un momento. Pues sí. Tengo una página de nuevo. Bueno, ya volveremos al mundo y completaremos la pazmorra esa y todo el rollo. Eh, vale. Que hace falta un... Bueno, así por aquí puedes saltar, ¿no? Joder. Vale. Que hace falta una llave. Ni lo había visto, ¿sabes? A ver si puedo... No, directamente no podré, ¿no? Estará hecho para que no, pero si no te saltas el combate. Quizá un speedrun. Ah, mira. Vale. Ay, es que... Tenerla esta no me hace la pena. No sé si se... No sé si se irá el... Lo que he puesto. Espero que no. Pero puede ser. A la afuera. Uy, que he dado uno. Bueno, hasta luego. A ver. No, no se ha ido el... Está todavía el portal ahí. Están en mis botas. Por aquí no hay nada. Así que nos vamos. Uf, vale. Uf, que miedo me da a veces esto. Vale. Más o menos lo entiendo. Vamos poco a poco. Primero esto. Ah, esto es... Ah, mira. Esto es aquí. Vale. Pues aquí abajo está esto. Entonces... Eh, eh. La runa de Fugoth. No, de Rikia de Renagoth. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Ahora habrá que... No, de Rikia de Renagoth se pulsa para que haga un portal. Es un sistema portal ya activo. Vale. La cosa está... ¿En qué? Si yo quiero activar aquel... Esto tiene que mantenerse así. Pero... Ah, espera. Ahí sí uso... Vale, vale, vale. Leche. Eh, tenemos esto. Bueno, supongo que se podrá. Y hago así. Y ahora... Coloco un portal aquí. Y otro abajo. Ahora podemos activar aquel. Ah, vale. Ya está. Volvemos. Bueno, digo yo que habrá que volver. Ahora lo veremos. Vale. Ahora el portal está en la otra. O sea que hay que... Cambiar. Uy, no es aquí. Debería estar ahí. Se ha cagado. A ver, volvamos a empezar. A ver, volvamos a empezar. Eh... Esto... Si ahora yo muevo esto. Ahora está esto aquí. Pero si yo vengo por aquí... Y lanzo un portal a ese portal... No he cerrado este. ¿Por qué? Eh, ya está. Vale, ya está. Está en aquel y en este. Entonces, ahora... Sueltas aquí. Eh... Ahora lo tenemos que cambiar. Sí, ahora lo tenemos que cambiar. Tenemos que ponerlo en ese. Vale. Ahora está en este. Perfecto. Y ahora hay que mover esto. Y en teoría... Ya se pasa. ¿No? Uy. Pues solo es para... Ah, solo es para pasar. Ah, vale, vale, vale. Ah, y activamos esto. Vale, ya está. Soy un maestro en ingeniería. Ah, pero entonces no hacía falta llevar el... No hacía falta llevar la luz. No, esto está cerrado. Sí, no hacía falta llevar la luz. Quizá ahora haga falta llevar la luz. No, 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 no. No me acordaba. Por aquí se me en el logo. Me tengo que acordar. Cuando quita la corrupción. Ah, no. Oh. Habrá algo ahí dentro, seguro. Nada. Uno menos. Uno menos. La llave, ¿no? Chachi. Ah, pero entonces no... No haciendo poquito la corrupción. Quizá hubiera un portal o algo aquí. No parece. Pues no sé. Porque de ahí aquí no llega. O sea... No, bueno. Vale. Ya lo veremos, supongo. ¿Por dónde he venido yo? Ah, vale. Pues está esto aquí. Esta entrada. Misteriosa y triunfal. No se me puede ir la pinza hoy grabando que hoy tengo que estudiar. Tengo exámenes. ¡Eh, dinero! 159.000 monedas. No son muchas. Pero bueno. Habrá que tirar. Yare, yare, dase. Amigo. Así que estás aquí. ¡No! Le he quitado. Otra vez abajo. Venga, ya. Bueno. Puedo venir. Aquí no. ¡Ah! Venga ya. ¡Qué falso! Estaba muy cerca. Déjame ir, por favor. Está al lado. Literalmente. ¡No! Quiero llevar, tío. Está al lado. No quiero tener que bajar. Voy a perder más tiempo al final, pero... Merecerá la pena. Ya lo veréis. ¡Eh! ¡Oh! ¡No! Hay una parada invisible, tío. ¡Qué asco que me hagan bajar! ¿En serio? ¿Me vais a hacer bajar? ¡En serio! No tenéis piedad. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! Bueno, lo bueno, como tenemos el portal, luego podemos bajar directamente. Ahora. Vamos a mirar lo que hay en la cueva. Digo yo que se habrá curado, ¿no? Supongo, vaya. Por aquí. Sí, vamos a mirar la cueva. Por curiosidad. A ver qué hay. Si no hay nada, pues está. He hecho nada tampoco. Madre mía. Yo digo, este mecanismo, si no llegan a estar aquí estos... Cosa. No funciona. Bien, agüita. Un gnomo, por favor. Un gnomo. Jafra, un gnomo. Es un gnomo, lo sabía. Gnomo de nómada. Tengo dos. Madre mía, tío. Lo sabía. Sabía que sería un gnomo, tío. O sea, en este lugar... Gnomo es cuando tienes que ir a posta. A por él. No es un secreto que te encuentres, por casualidad. Gnomo te lo encuentras a posta. Bueno, pues ahora los quiero todos. Quiero esos gnomepes. Rico nudos. Pero no voy a conseguirlos, creo yo, ni de coña. Pero bueno, ya veremos. A ver. Aumento el mapita. Por aquí, pues, por donde no hay nada. Voy primero al camino cerrado y así a ver si hay algo. Ah, pues sí que hay. Esto es por donde será. Hay por los dos. Bueno, vamos a ir por aquí, yo qué sé. Ya que estamos... Uy. Ay, 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 ay. Vale. La pistola. Pero ya no puedo volver. Ah, quizás debería haber ido primero por el otro lado. Jeje, en contra de un gnomo. Soy feliz. Hola. Hey. Ay. Al final vas a tener importancia y todo, ¿verdad? Vale, un momento. Vamos a ir por el otro lado. A ver si se puede, al menos. Oh, no me deja en serio. Eje. No parece haber nada, eh. Me espasa se supone que no. Ah, un atajo. Se ha hecho pista, chica. Y he bajado para nada. No sé que se pueda subir por ahí. No. Nada. Qué tonto soy. Ay, 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 ay. Vale. Uy, no me acordaba de ese ataque. No me acordaba de ningún ataque. Yo pulso botones. Eso sí que me acordaba. No hay nada. Merdita de tiempo. Me he encontrado de un gnomo. Solo hay cuatro. La cosa es que son muy pocos. He encontrado un 50%. Yo creo que eso es un aprobado. Es un 50. Es un aprobado. Aquí estoy en la universidad. Me puedo conformar con eso y más. Y menos, digo. Si encuentro otro no, otro no. Cosa que no ocurrirá porque seguro ya me he dejado los otros dos. Ya se convierte en algo personal. No sé, aquí ya he estado tranquilo. Ah, aquí hay que convertir las cuatro cascadas. Creo que no me había enterado hasta ahora. Hay que convertir las cuatro. Me acabo de enterar, eh. Un solo ángel no hace falta hacer nada más. ¿Me acabo de enterar ahora? De que lo que hay que hacer es limpiar las cuatro... Las cuatro cosas. Las cuatro tuberías de agua. Lo añadiremos al diagrama de flujo de Darksiders 2. Quiero hacerlo. Me hace gracia pensar en hacer el diagrama de flujo y cómo quedará al final. ¿Qué pasa? Va a hacer lo mismo. Y ya está. Qué sangriento estás. Este estampano. Escuadra un poco. Nada por aquí. Uh. Te podré comprar a Bulgrim una caja amarilla. Lootboxes, es verdad. Me acabo de dar cuenta. Con todo el problema de las Lootboxes hay Endersiders 2. Y ya está. Solo es dinero, pero es que ya. Uy, le quería dar, porque pensaba que iba a estar quieto. Qué falso. Eh, ya lo entiendo. Es conveniente que esté hecho aquí. Me he caído, porque he sido bruto. Eh. Ah, bueno, pues estamos aquí. Estamos siguiendo a Semelon, no sé por qué. Uy, qué hago. Eh. O sea, tenemos este aquí, así que lo que queremos es ir ahí. No, pues si voy ahí me mato, ¿verdad? Y ahí no llego. Está demasiado lejos. Ah, aquí hay uno. Ah, vale. Mmm, vale. What? No llego a la pared. Quizá tiene que ser con... Como lo quitaba. Ahora tiene fuerza. A ver, ahora. Ahora. Vale, tiene que ser con fuerza. Vale. No se ve esto apenas, ¿sabes? Mmm, vale. Ahora sí. Es ahí. Eh. Ah, está arriba. Uh. Vale. No sabía dónde había aparecido. No. Vale. Ah. Ah, hay... Aquí no hay nada... Uh. Combate. Eh, ahí tronos... Por fin. Si... Si. Si. Si cofante creo que decía. Si cofante creo que decía. Uh. 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 Pues es la gracia De esta puerta Y que es inculto de la leche ¿Qué ha pasado? Ah, que ha venido otro Ah, que ni siquiera era un boss Un tío importante Ya que te lo han estado pintando tan En plan, wow, mírame, soy malísimo Uy, si te engancháis, madre mía, que asco Uy, ahí está Eso quería hacer A ver, en otro lado, mola Ah, ya lo entiendo Si aparecen las marcas en el suelo Es que va a aparecer justo ahí Ah, míralo, ¿ves? Oh, Dios, de verdad Que asco cuando te subes arriba Ay, no Lo hemos hecho sin querer Espera, vale ¿Habas ahí? ¿En serio? ¿En serio? Ese Me ha matado ese El rastro de electricidad, jope Me estaba curando Espero que se haya guardado Pero en combate rollo No se ha guardado, ¿verdad? Claro que no Ah, pues sí Ah, gracias Espíritu vengativo, espíritu del amor Espíritu vengativo, espíritu del amor Nada por aquí ¡Ey! Sí, había una página Hay que andarse con mil ojos O con mil hojas Ay Va a haber que usar la Sí, va a haber que usar el poder La dualidad del alma ¿Qué hay aquí? Ah, nada No me gusta No hay nada aquí ¿En serio? Mmm, ok Vale, adelante Onda corpúsculo Esto es Ay Uy, que me caigo Vale Veo, veo Ay Hola No me interesas Ah, vale Vale Ah, para empezar esto Ah, no Ah, vale Hay que empujarlo Hay que meter Me tengo que meter yo dentro Pensaba que Este bloquearía el camino Pero no Ay, ¿en serio? Bueno, vamos a ver si Entra adentro Vale Se queda Me pega un tiro Ahora Skin No No, 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 no Empujamos Claro Claro, pero Ah, vale Pero se queda aquí Una puerta Anda Amigo Se queda aquí esto Te obligan a estar Cambiando todo el rato La pistola Vale, hay que romper eso Pero claro Una reliquia Ah, no Esto es lo del abelinto ¿Verdad? Sí Las árbitolas Las árbitolas Las árbitolas Ah, vale Es así Es así Vale Vale, a ver Primero Primero Hay que Partear Almas Esto lo dejamos Así Cambiamos Y hay que entrar Claro, pero ahora ¿Cómo entro yo? No puedo entrar Mmm, pero ahora está esto aquí O sea, ¿qué puedo hacer así? No, me he equivocado Pero cuando esto está así No puedo hacer nada Porque no puedo entrar Pero es que no se puede entrar Claro Pero sí que te he equivocado Porque Ah, bueno Ah, con el portal Con el portal Lo que podría hacer es esto Y esto Pues si ahora yo Lo suelto Ah, el portal sigue aquí Me caigo Bueno, pero el portal se ha ahí puesto ¿Y ahora qué? Pero no es que no puedo llegar a ese portal Ah, puedo disparar a través de un portal Es verdad Puedo disparar a través de un portal Es verdad Ah, entonces No Ah, sí no Eso Ya lo tenía Espera Espera Lo tienes que soltar completamente Uy Ahora, puedo disparar a ese portal A través de ese portal Vale Y ahora tenemos activado estos dos Si ahora hago así Solo hay que llevar La luz a este portal ¿Qué pasa? O sea, que hemos perdido la luz Así que hay que ir a por ella Pero no puedo volver a por la luz No desde aquí ¿Verdad? Es decir, la luz está para allá No puedo volver a por la luz Porque no puedo Amigo Para eso estaba este sitio ¿Qué tengo pensado? Me he equivocado En algo Obviamente Oh, Dios Tengo que volver a pasar por aquí No me lo creo, tío Me imagino que se habrá cambiado Otro portal Tal que tenía que ser ¿Verdad? Claro que sí Ah, bueno, no Ya está Tenemos la luz en ese Ahora hay que volver a hacer El rollo este Madre mía, macho Qué pereza me da esto, eh Uff Uff Estas cosas Estos purbes Tan Exasperantes Cuando estás cerca del final ¿Sabes? Ah, si, da igual Ah, no Parte de almas Parte de almas Claro que sí Empujamos ¿Me dejas? Gracias Ah, parte de almas Y ahora En teoría Y ojalá no me equivoque Me he equivocado No era este Era el otro No era este Era el otro Me cago en mi vida, macho Tengo que volver Tengo que volver A cambiar aquel Ostras Tú, qué asco Empiezo Ha ocurrido, tío Está ocurriendo Los finales de Darksiders Me dan Un ascazo No, tío Ahora ya, ¿no? Los finales de Darksiders Cuando Son esto, tío Esta mazmorra Que no tiene nada Me da un asco La verdad A ver si está Voy a comprobar Si está bien Uf, no me gusta nada esto Ahora está bien Vale, ya está Sí, está bien Está bien puesto Y ahora vamos a algo ¿En serio? Sí Ah, vale Sí he llegado Vale, ya he vuelto En teoría debería funcionar Vale, ahora hay que volver Ya está Ya está puesto Donde toca Ahora solo hay que volver Me ha graseado Otra vez No sé por qué Pero me le gusta grasear Ahora lo he hecho mucho más rápido Le he tenido que repetirlo todo Otra vez Pero bueno Ahora es Ahora era Cuando ya sabes cómo es Ya da igual Ay, Dios mío Los finales de Darksiders Nunca cambian Si me vuelvo a grasear Me voy a enfadar bastante Otra vez Espero que no Confío en que ha sido Cuando me he caído Porque, no sé Le apetece Pero bueno En fin Vale, ya está Ahora solo hay que girar esto Y ya está Vale, ya sé cómo se coge la cosa esa Pero no me interesa De hecho en realidad podría Pero me da igual el cofre La verdad A estas alturas Vale, a ver ¿Y ahora qué? Ah, vale Directamente Pero no me interesa Pero... Pero... Vamos a probar Si ahora No sé Si ahora se apaga O sea, a ver Solo Debería ser Una vez saca Ah, bueno Es que si pudiera No, es que no puedes La verdad es que no puedes Nada, me voy Paso ese cofre Me da bastante igual Eh... Claro, pero ahora que he abierto esto Bueno, nada, vale Nada, que se sigue por aquí Claro, por aquí Ah, vale, ya está Está ahí Ok, ya está Nada, una vez que llegas aquí ya está Bueno, es un poco pereza Pero bueno Podría haber sido peor Ya nunca sabremos Que hay en ese cofre Quizá algo muy bueno Quizá nada Quizá solo dinero Quizá la eternidad El tiempo lo dirá Pero... Yo vuelvo a pasar por ahí Si puedo Nunca Ti, 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 ti ¿What? ¿Really? ¿Really? Ni siquiera Ah En fin ¡No! ¿Es una página? ¿Es una runa? No es... Ah, vale Es lo del laberinto No, no, no Lo había cogido Lo había cogido Tranquis, tranquis Además los tengo apuntados Me da bastante igual No pasa nada No pasa nada Ah, por aquí Tranquis No hay que volver Nunca ¿What the fuck? No es por aquí ¿What? ¿Y dónde es? Perdón Ah Joder Como les gusta, eh Madre mía No paran Es un no parar No pueden No pueden parar Si yo no entiendo, chicos Habéis hecho una mecánica Y os mola Pero Ya Por favor Que profundo Nadie pensaría Que esto sería tan profundo Y por eso Aquí han escondido Una moneda Solo una moneda Por favor Como si están Cúdeles, tío No habéis puesto Una mísera página O nada Una moneda Esto tampoco tiene nada Con lo cual me hace pensar Que por dónde he subido Por aquí no Por aquí no es Esto no tiene pinta De camino Principal Se sabe Cuando llegas a zonas Que dices Esto no es un camino Principal Realmente No lo es Aquí ¿No? Sí Qué chorrada Una moneda de mierda Podría haber habido Minimum una página Me siento despagado Solo me queda uno Se va a quedar largo el episodio Pero Ah, vale Joder, Maxo En serio Había una palanca aquí Qué innecesario, ¿no? Sí Porque no se ha abierto Esta puerta Ah, solo eran tres Gracias a Dios Pensé Uf Uf Por un momento Pensé que eran cuatro Pensaba que eran cuatro Qué miedo, tío Estoy pasando mal Ahora vámonos Por favor Finelmos Dime que he completado La mazmorra Hey, una reviquia En serio Tanto rollo Para llegar hasta aquí Uy, parte al más El andador El andador Del vacío Tanto rollo Para llegar a esto ¿Sabes? Nada 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 Y nada Bien Vale Vale Sí Quiero No puedo irse aquí, ¿verdad? Vete a confiar Que lo he hecho bien Joder Nooo Bueno, sí Jejei Ha salido bien Nooo Quería Vale No, me ha salido bien Uf Me ha salido a pedir De Milhouse Nooo Ahora no Ahora sí Vámonos Por favor Ya Un boss Que acabe esta mecánica ya Sí Esto huele a boss Sí Huele a boss Espero que no haya que usar portales Como con estraga Si este es la definición Si este es el análogo de estraga Nos queda una mazmorra Oh dios Nooo Me le escriba Ni me acordaba Ni me acordaba Porque estaba haciendo todo esto Tío Te lo juro Ni me acordaba De por qué estaba haciendo esto Me escriba Tío Vale, ¿cómo lo hacemos? Ah, te puedo pegar Si no te pudiera pegar Me lo dirías Es que como he visto tanto Tanto portal No sabía para qué Me ha hecho gracia lo de Hola Soy el escriba Lucha contra mí Y tú Bueno Bueno Y que fue la primera vez Que lucho contra alguien ¿Sabes? Sin cuestionármelo mucho Así que calla, macho Va a tener más fases No entiendo O sea Quiere Quiere que use los portales Estoy seguro Pero no sé para qué Cae, cae Da igual Lo doy por hecho Que lo que hay que hacer es Callad Por favor Estar uno aquí Y estar uno aquí Y no sé Cuando caiga Dame un poco de vida Corvos Ahora caerá ¿No? Vaya No entiendo lo de Los portales Ahora No sé Ahora lo entenderemos Supongo Ay, en serio Me hace Escalar Es subir la escalera Pero tío Ponme el punto guardado Aquí No abajo de la escalera Tío Por favor No tiene ningún tipo De motivo Esta escalera No me va a decir nada Que haya pesado Llamaría Está cerca Lucha ¿Por qué? Porque no te cuestiona las cosas Quita mucha vida Pero, eh ¿Qué haces? No toquias las cosas De tocar Vale Y si intentamos Hacer algo En plan Hola Te pego Ah, vale Pero me vale Para salvarme Del golpe Jope Jope Mano Es benicio de carne Dice, ¿sabes? El cordazo ese No me puedo acercar Si me acerco Me pega Jope 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 Vale Un momento A ver Jope 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 No Pensaba que caía Independientemente de Vale No, pero en serio ¿Ahora qué? Es decir Está, está ahí arriba O sea, cuando caiga Sal de la por ahí Pero ¿Se da un golpe o qué? Uy Ah, quizás se puede Vale, vale, vale Quizás sea eso, ¿no? Si hago Si hago que el rayo Se pegue A sí mismo No, os puedo Ser a la gracia Ah, ahí estamos Lo he hecho sin querer, ¿eh? Ya está Vaya voz de mierda No me ha gustado Nada Este boss No sé si tendrá más fases O algo, pero Ha sido Cudrísimo ¿Dónde? Yo Lo lloro ¿Dónde? ¡Quedad, jinetes! ¿Dónde está? Por favor Te lo diré todo Y ya está Pero no estaba corrupto O sea Te ha atacado Por algún motivo Vámonos Los más nobles Perdimos la cabeza Y empuñamos la espada Le ocurrió al arcángel Me ocurrió a mí El arcángel Fue ese maldito estanque Con razón estaba prohibido usarlo No sé qué vio en él Pero destruyó su gente Ah, el que Propagó la corrupción Hizo de esta ciudad Un matadero Mientras defendía Ah, el que nos trajo aquí ¿No? El de la pana Vaya Vaya Apenas quizá se veía Que parecía malo Vaya Pues hay que volver a pegarle Bueno Mortis Mortis es un broquel Que combina el ataque y la defensa Al arma brutal Desde tiempos remotos Mortis ha defendido A su portador Respondido a cualquier ataque Una talla de energía De tal que busque Castilla y enemigo Forma infalible Vaya mierda de vos Macho Es que te mataba El arcángel te llamó Escriba Soy Llamera Antaño fui escribano jefe aquí En la ciudadela de Marfé Anotaba el pasado El presente y el cambiante futuro Pues poseo el don De la clarividencia Tú no vales nada A través de los ojos de otros Es un don que pocos ángeles toleran Hasta la guardia infernal Tiene sus secretos El arcángel quería descubrirlos Me lo vio demasiado La corrupción causó esto No Hubo una batalla Aún puedo verla El arcángel luchó contra oleadas de corruptos Sus golpes destrozaron la vida Hay mierda de vos Si él está en tu futuro Espero que resistas más que la piedra ¿Cómo cayó el arcángel en la corrupción? Algo oscuro enreizó en su interior Y lo usó como un títere Para esparcir otro Todos están corruptos Es revelador Que no nos diéramos cuenta De la diferencia ¿Ya o qué? No nos jodes Ok Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio lo seguimos Voy a seguir jugando un ratito Pero vale En el próximo episodio lo seguimos ¿Va a llegar luego? No, no hay nada Nos vemos hasta la próxima Adiós